en las delicias de maite cocinamos mayonesa hecha a mano los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información ponemos la yema de huevo en un plato y vamos añadiendo poco a poco el aceite y vamos a mezclando en círculos haremos esto hasta que tengamos nuestra maonesa podéis utilizar aceite de oliva o aceite de girasol una vez que tengamos nuestra mayonesa añadimos sal y mezclamos por último añadimos el zumo de limón y volvemos a mezclar también podéis ponerle zumo de naranja o zumo de lima y podéis hacer una mayonesa diferente pero súper rica ya tenemos lista nuestra mayonesa podéis utilizarla para lo que queráis o simplemente cómerosla así con un buen trozo de pan si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas suscríbete